¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Ya estamos listos con la información más importante de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Por indicaciones del rector de nuestra Casa de Estudios, José de Jesús Williams, el Centro de Acopio permanecerá abierto con la intención de seguir recibiendo apoyos para los hermanos mexicanos que padecen los destrozos del fenómeno telúrico ocurrido en días pasados. En un primer esfuerzo, toda la comunidad universitaria se solidarizó aportando diferentes artículos de primera necesidad, así como de higiene personal y de otros variados que se requieren para este tipo de contingencias. Esta Casa de Estudios agradece a todos por su valiosa colaboración. Se inauguró la 48ª edición de los Juegos Deportivos Universitarios Fiesta Deportiva, que cada año organiza nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, donde participan estudiantes de todos los niveles de educación superior que oferta nuestra alma mater. Con el propósito de recaudar fondos para programas y proyectos sociales que realiza la Fundación Wadi AC, así como la promoción del cuidado de la salud y el hábito al deporte, en rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de la séptima carrera que organiza la Fundación. Para mayor información, consulta la página web www.fundacionwadi.org.mx y recuerda que tu carrera es nuestra meta. Nuestra Casa de Estudios cumple con la relevancia académica mediante su participación en los diversos eventos que formarán parte del IV Festival Internacional de la Cultura Maya. Entre las conferencias anunciadas están aproximaciones al concepto del más allá entre los mayas y anécdotas de cacería, lecciones y rituales de caza de venado. Además, ofrecerá proyecciones de cine documental sobre la preservación de las tradiciones mayas, así como el concierto de la Orquesta de Cuerdas de la Universidad, entre otros. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como Wadi Institucional. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Ciencia y Verdad, hasta la próxima. ¡Gracias!